Hola chicos, soy Mestoñita y este video es sobre el pasado pasivo. Vamos a hablar de la voz pasiva, del pasado pasivo, pero en el pasado pasivo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Primero tenemos algunas informaciones importantes que tenemos que recordar. Algunos puntos que tenemos que considerar, que tenemos que recordar acerca de la voz pasiva. Primero, pues que tenemos voz activa y voz pasiva. Ahora, ¿cuál es la voz activa? La voz activa es la que usualmente conocemos. La que se enfoca en el doer, the person or the thing that's of the action, or the cause of the action, ¿ok? Realmente, en esa voz activa, nos estamos enfocando en el sujeto en el que hace la acción. Por eso les digo, es el típico que conocemos. Sujeto, verbo, complemento, ¿ok? Nuestro aspecto principal, nuestra primera palabra, es la persona que hace la acción. O la cosa que hace la acción, que sería el doer, ¿ok? Al contrario de la voz pasiva, en la passive voice, no nos enfocamos en el doer, en el subject. Nos enfocamos en el receiver, que vendría siendo el objeto, ¿ok? Recuerden que el objeto es en qué o en quién recae la acción. Esto usualmente va después del verbo. No es el que hace la acción, sino que es el que la recibe. Otra característica del passive voice es que el doer no es muy importante. Puede que no lo quieran mencionar, o que simplemente queremos enfatizar algo donde el doer, el subject, no es relevante. Además, es importante que recordemos que en el passive voice usamos siempre, verb to be, siempre, siempre, siempre. Y un verbo en past participle. El verbo to be va a ser modificado dependiendo de la voz pasiva que estemos trabajando. En este caso vamos a trabajar la voz pasiva en pasado, entonces el verbo to be va a ser en pasado. Y el pasado participio, pues, del verbo principal. Un ejemplo de active voice sería... Aquí cuando puse normal tortillas me refiero a las tortillas normales que comemos nosotros, ¿no? O sea, que no son fritas. Y bueno, y pues aquí como solo es un ejemplo para que recordemos passive voice en general, pues mi ejemplo está en presente. Mexicans make real mexican tacos with normal tortillas. Y en passive voice esta misma oración quedaría... Ahora, yo a veces les digo a mis alumnos, ¿cómo podemos identificar el passive voice en español? Bueno, pues muchas veces en español ese passive voice es lo que expresamos con un C. Por ejemplo, yo digo, los verdaderos tacos mexicanos se hacen con tortillas normales. Se hacen. El himno nacional se canta en eventos importantes, ¿no? Usualmente nos traducen el passive voice muy literal y nos dicen, son hechos con tortillas normales. Y sí, sí hablamos así. Pero realmente si nos ponemos a pensar como que una equivalencia más acertada, yo realmente diría, los tacos se hacen con tortillas normales. Por eso les digo que podrían pensar como que en esos momentos en los que usamos el C y luego viene otro verbo, eso sería nuestro equivalente en español para la voz pasiva. Ahora, vamos a desmenuzar un poquito esta oración para que vayamos viendo más específicamente cómo formamos la voz pasiva teniendo una voz activa, una oración normal de referencia. Es mi misma oración. Mexicans make real Mexican tacos with normal tortillas. Primero, ya dijimos que la voz pasiva se enfoca en el objeto, entonces tengo que identificar el objeto de esta oración. ¿Cuál es el objeto? Real Mexican tacos. Una de las cosas que he notado que se dificulta un poquito más es identificar el objeto. Pero es sencillo. Recordemos que el objeto, como les dije hace rato, va después del verbo, ¿ok? Entonces, si yo tengo mi voz activa de referencia, después del verbo va a venir el objeto. Eso sí, es importante que yo conozca bien lo que dice mi oración para que yo pueda separar el objeto de un complemento, de información extra. Es decir, no me vayan a tomar toda esta oración como objeto, porque el objeto solo es real Mexican tacos. A partir de with hasta tortillas es solo un complemento. Entonces, ya identifiqué el objeto, ya puse que es real Mexican tacos. Eso va a ser el inicio de mi oración. My beginning. Entonces, mi passive voice va a empezar con el objeto. Real Mexican tacos. Luego, tengo que identificar si es singular o plural, ¿ok? ¿Por qué? Porque de esto va a depender la conjugación de mi verbo to be. Independientemente que esté en presente o en pasado, recuerden que en presente y en pasado hay una conjugación para los singulares y una para los plurales. Entonces, pues tengo que aprovechar e identificar si es plural o singular. En este caso, real Mexican tacos es plural. Luego, identifico el verbo de la oración. Y, obviamente, el tiempo. Y identifiqué el verbo. El verbo es make. Y ahora identifico en qué tiempo está. Está en presente. Eso quiere decir que mi passive voice va a ser en presente. Esta técnica, este desglose que estamos haciendo aquí es para que lo tomen en cuenta para cualquier passive voice. En presente, en pasado, etc. ¿Ok? Entonces, yo ya les dije que por qué es importante identificar el tiempo. Porque me va a decir en qué tiempo voy a poner mi verbo to be. Pues sí identifiqué que está en presente. Entonces, mi verbo to be va a ir en presente. Ya había yo identificado que Mexican tacos es plural. Entonces, de presente, verbo to be sería are. Luego, mi verbo principal es el que de por sí viene en mi oración de voz activa. Make. Pero recuerden que en voz pasiva el verbo principal va en pasado participio. Entonces, pasado participio de make. Make. Y por último, lo que hace falta. ¿Qué es lo que no he puesto? Pues el complemento, la extra information. Y ya quedó mi voz pasiva. Real Mexican tacos are made with normal tortillas. Ahora hagamos lo mismo, pero con una oración en pasado. Que precisamente nuestra passive voice de este video se está enfocando en el pasado. Dice, Eso va a ser mi beginning. Va a ser lo primero que yo ponga en mi voz pasiva. Después, voy a identificar si es singular o plural. Pues en este caso, Microsoft es singular. Ya lo debo de tener en mente. Luego, identifico el verbo y el tiempo en el que está. El verbo es found. Aquí lo puse en su forma base. Found. Y el tiempo en el que está en la oración está en pasado. Este es mi verbo principal. Que lo voy a pasar a pasado participio. Y el pasado me está diciendo de qué forma voy a usar el verbo to be. En este caso, como Microsoft es singular y estamos hablando del pasado, pues vamos a usar was. Y pasado participio de found, found it. Entonces, Microsoft was founded. Hasta ahí, pues ya prácticamente ya tengo mi voz pasiva. Pero, si notan como que le falta algo, ¿no? O sea, Microsoft fue fundado. Ok. Pero pues no puse ni la fecha ni nada. Y pues si tomo de referencia mi oración, Aquí sí sería relevante mencionar quién fundó Microsoft. Ok. Bill Gates and Paul Alley. Otra cosa que es importante recordar es que si vamos a mencionar al doer, si vamos a mencionar al sujeto, vamos a poner un by. Y después la persona o la cosa que haya hecho la acción. Microsoft was founded by Bill Gates and Paul Alley. Como les mencioné anteriormente, este desglose lo hice para que ustedes lo consideren en cualquier voz pasiva. Sin embargo, pues como les dije, en este video nos estamos enfocando en voz pasiva en pasado. Entonces, nuestro verbo to be siempre va a ser was para singulares o where para plurales y nuestro verbo en pasado participio. Ahora veamos más ejemplos. Someone sent the first email in 1971. La voy a transformar a voz pasiva. Está en pasado. Entonces, the first email was sent in 1971. Identifico el objeto, the first email. Entonces es mi beginning, the first email. Como estábamos hablando del pasado, identifico el singular, entonces va was. Verbo, sent. Pasado participio, sent. A dentist invented the electric chair. The electric chair was invented by a dentist. Aquí, al igual que la de Microsoft, si yo digo la silla eléctrica fue inventada, o se inventó la silla eléctrica, como que le hace falta algo, ¿no? Y lo que le hace falta es algo que yo mencioné acá arriba, que parece ser relevante, que fue un dentista el que la creó. Entonces, lo voy a mencionar en mi voz pasiva, por lo tanto necesito mi by. ¿Ok? Acuérdense, siempre que vayan a mencionar al doer, ponemos el by. The electric chair was invented by a dentist. Another example. The guests ate the appetizers before the party started. So, the appetizers were eaten before the party started. ¿Ok? Aquí ya no es necesario mencionar quién se los comió, porque tal vez ya te imagines quién se los comió, o realmente no importa quién se los comió, el punto es de que ya no hay appetizers. ¿Ok? And the last one. The ancient Egyptians invented mirrors. Mirrors were invented by the ancient Egyptians. And that's it. Espero haber sido clara, pero si tienen alguna duda, don't hesitate to ask me. Bye-bye. Bye-bye.